El honor de tanto de familias, amigos, todos aquellos que nos recordamos, como Sergina, sabemos que es una gran persona que es una gran persona que es una gran persona que es una gran persona. y a partir de la presencia de sergio y compartía con nosotros como equipo era un joven donde los divertíamos la familia hernández al dolor que a esta gran persona nosotros como amigos este es el atleta que nos va a llegar dando ese homenaje a esta gran persona dando a la presencia de sergio gracias a la directiva atlético palmeira y lo que es un brinco en memoria de esta gran persona y nosotros como jugadores así el atleta el atleta sabemos que es un momento duro tanto para la familia y tanto para nosotros así que por qué no hacerlo con este gran homenaje a lo que es este gran caballero y y sky y y y y y y ¡Bienvenido a los corazones de los terceros reyes! ¡Bienvenido a los corazones de los terceros reyes! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cristina! ¡Muchas! ¿En cuál de todas? ¡Muchas! 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 La mera, el coa, ahí estamos, el coa, el coa, el coa. Ahí estamos. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón de evocarlo al corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cantinas, muchas cantinas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.